Música Cuadratín, Agencia Mexicana de Información y Análisis, Chiapas Con éxito concluyó el día de ayer el foro sobre niños y adolescentes migrantes no acompañados denominado Surrealidad en la Frontera Sur, que realizó la Organización Defensora de los Derechos Humanos Todo por Ellos, que dirige el hermano José Ramón Verdugo Sánchez En el evento que se realizó en el Centro de Estudios Avanzados CEA de la Universidad Autónoma de Chiapas participaron representantes del Fray Matías de Córdoba, Agustín Pro Derechos Humanos, La Chichi Indignada e Indignación La violación es solo una vista más de la realidad de caos que se vive en el país de la violencia actual que todos nosotros estamos sufriendo Compartir como los hallazgos de investigación es como un panorama general de lo que pasa en forma extrema de 10 mil antes del contexto de la Frontera Sur y en el momento principalmente en el momento de la detención y repatriación En la dirección acerca de ciertos grupos de población Desde hace dos años el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Autónoma de la Universidad Autónoma de la Universidad Autónoma de las Biblias en la Argentina se compone a trabajar el tema de niños y migrantes a partir de una preocupación a la violencia tradicional del aumento de niños y millones de más acompañados en la región para la ley mundial, pero en parte de la región latinoamericana. Es así que el señor Esema de Matías, en el 2010, comienza a trabajar en la investigación respecto a los derechos de los niños y grandes, y en el 80% de la frontera México-Guatemala, así como el impacto de las políticas de violencia y la cambiación, que retomando un poco lo que puso la manera más grande que tiene que ver precisamente respecto a la ley de migración, ¿qué hay en la ley de migración respecto a la aplicación de la política en torno a la suma de viviendas? Un punto que nos planteaba Sandra, que tiene que ver con los retos de la defensa de los derechos humanos en las situaciones migrantes, un poco cuestionando esta relación que se da de asistencia de los derechos humanos. Ella nos comenta que tan importante es el asistencialismo como la defensa y documentación de casos de violaciones a derechos humanos o personal migrantes, porque el fenómeno muy amplio requiere precisamente de todo tipo de servicios y atenciones. Tan importante es quien brinda comida o quien documenta un caso de violación, presente un caso de violación a los derechos humanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!